La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. 3 y 19 de la tarde, seguimos con la información, diría yo que de servicio casi de la Federación de Golf de Madrid, porque en esta Semana Santa, pues muchos madrileños van a jugar al golf en muchos campos que por estas épocas suelen o acaban de terminar de ser pinchados. Empieza la primavera a dejar los campos maravillosos y bueno, es el momento, pues en las vacaciones, cuando la competición para un poquito de disfrutar sobre todo a nivel amateur. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gide? ¿Cómo estamos? Bueno, en Semana Santa descansa un poco, ¿no? Claro, la competición para un pelín, tampoco mucho, ¿no? Pues fíjate, yo creo que realmente es la única semana del año en que se para entera la competición en Madrid. No hay competiciones oficiales, sí que es verdad que hay muchas competiciones en los clubes, porque lógicamente todos los aficionados aprovechan que ya llega el buen tiempo. Sí, el torneo de club, claro. Claro, se ha terminado el pinchado y hay que aprovechar para salir a jugar. Los campos están magníficos, ya te digo, pero desde luego lo que es competición oficial, una semanita tranquila. Bueno, ha estado la aceleración del gol de Madrid y yo creo que todos los federados también muy atentos al máster de Augusta y a un madrileño. En una de las cunas del gol mundial, como es Augusta, con Gonzalo Fernández Castaño, hemos estado muy atentos a un torneo que yo creo que no ha estado mal para el madrileño, que sigue en esa evolución de esta temporada en el circuito de la PGA, donde esta semana también va a tomar parte en el RBC Heritage, ¿no? Sí, sí, Augusta no le ha quitado las ganas a Gonzalo, ni mucho menos todo lo contrario. Yo siento que no haya cumplido con ese objetivo que imagino que llevaba en mente, de quedarse entre los 15 primeros y cobrarse plaza, pero bueno, mientras que no salga de ese grupo de privilegiados que son los 50 mejores del mundo, que estoy seguro que va a mantener la plaza ahí, pues tiene el máster asegurado. Este máster sí que es verdad que ha sido para él, bueno, pues un poco de todo. Imagino que haya tenido emociones enfrentadas. Ha habido momentos en los que estaba muy arriba, momentos en los que vimos cómo se iba cayendo, pero sí que es verdad que hemos visto a Gonzalo que solíamos ver, ¿no? A ese Gonzalo que es capaz de jugar bajo par, dando grandes resultados, y en un torneo en el que están los mejores y que él se desenvuelve como pez en el agua. Es que es de los mejores. No, es verdad. Y qué buen ejemplo para los chavalillos de la federación que compiten semana a semana aquí en Madrid. Pues ver a un mayor que ha pasado por todos esos caminos, lo decimos siempre, y que está ahí en el torneo de la chaqueta verde, ¿no? Quién sabe si alguna vez, luchando por la victoria. A los Obogui le hubiera encantado estar en Augusta también, ¿eh? Sí, sí, allí lo que pasa es protegido. Allí es más complicado que estar en la calle. Allí, ya, solo entrar hubiera sido. Hay que tener cuidado también ahí, bueno, pues ese nicho, ¿no? Quién sabe, ¿no? Fíjate, oíamos el lunes, se suspendía la jornada por lluvia, el campo hasta arriba, pues ya les daban entradas para el año que viene, y es que el gol sigue creciendo. Mandó la aceleración, Javi, un espía Augusta también, ¿verdad? Sí, le mandamos, bueno, se fue él, estoy reconociendo que ha ido él por su propio medio. No, bueno, pero al fin y al cabo, al fin y al cabo espía, ¿eh? Al fin y al cabo espía, efectivamente. Ha ido, que aprendiéramos todos mucho de cómo se organiza el mejor torneo del mundo, sin lugar a dudas. Yo creo que si no ha aprendido cómo se hace, desde luego lo habrá disfrutado. No, yo creo que ya lo sabe, porque ya estuvo casi hace 11 años, quiero recordar. Carlos de Corral, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Guille. Hace 11 años que no había sido Augusta, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que hace ya bastante tiempo, y bueno, pues mira, te acuerdas de muchas cosas, pero la verdad es que luego entras, y según entras a la Augusta Nacional, pues todo es especial, ¿no? Todo cambia, y la verdad es que es una maravilla. Carlos, fíjate que desde fuera parece como que en Augusta todo es tradición, que se mantiene, fíjate, se rompe un árbol como el Schoenauer 3, ¿no? Y hay un movimiento ahí. Parece que todo sigue igual, pero has notado esos cambios después de 11 años. ¿Son tantos o no? Sí, sí. A ver, el campo sí que ha cambiado bastante, ¿no? Poco a poco, quieras o no, cada vez más largo. Sí, va modificándose. Es normal, exacto. Es normal porque los materiales van cambiando, y si quieren que siga siendo competitivo el campo, pues tienen que hacer cambios, ¿no? Y es un campo que se defiende, pues se pone eso con la distancia y luego con la velocidad de los rines y el movimiento de los rines. Pero luego, en cuanto a la organización, lo que se iba haciendo es que es perfecta. O sea, todo es perfecto. Se va puliendo todo, ¿no? Exacto. Yo creo que la experiencia también es verdad que, claro, ellos... Es que no tienen límites económicos, ¿sabes? O sea, ellos si hay que hacer algo... Se hace, se hace. Cualquier tontería, se hace, exacto. Y al final, pues no, son tonterías, ¿no? Y acaba siendo un torneo perfecto, tanto para los jugadores, que se nota que para ellos está todo cuidado al más mínimo detalle, como para el aficionado, ¿no? Que es que no haces ni una cola en ningún sitio. Todo está perfectamente pensado. Y mecanizado. Y es increíble. La verdad es que se puede aprender mucho. Como decía Javi, un torneo como el de los pares tres, que no deja de ser una fiesta, pues es casi ya un evento mundial, ¿no? Carlos, es una cosa que uno no puede perderse si está allí, ¿no? Sí, es una de las cosas más bonitas del torneo, ¿no? Quizás esto y luego la salida inaugural del torneo con Nicklaus Palmer y Pleyer. Pues al final esto a la gente le gusta mucho y, quieras o no, todos hemos empezado a jugar en todo el golf con ellos, ¿no? En la televisión. Soñando, soñando con estar allí, ¿no? Exacto. Y es increíble, ¿no? En el concurso de pares tres, si el campo es bueno, los pares tres son por lo menos igual de buenos. Sí, está claro. O es que todo es igual de bueno. Es verdad. El campo practica, la zona de atrox, el concurso de pares tres, todo es increíble. Todo es espectacular y se pueden aprender tantas cosas, como me imagino, que habrás disfrutado tú, Carlos, si me dejas contarlo, pues viviendo casi mano a mano con Gonzalo, allí donde ha estado viviendo, pues este representante madrileño en el máster de Augusta ya ha metido casi, casi, te faltaba ponerte la chaqueta verde, ¿eh, Carlos? La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? He tenido la suerte de subir con Gonzalo, que es buen amigo, aparte de Madrid, luego es madrileño, es buen amigo desde niños, nos ha invitado a su casa, varios amigos y, bueno, hemos podido vivirlo de cerca y la verdad es que es espectacular, ¿no? De tener la oportunidad, no ya solo de verlo, ¿no? Sino de estar cenando y compartiendo anécdotas. Sí, después de cómo ha ido el día, ¿no? Cómo ha ido el día y poder charlar con el jugador que ha estado en ese campo debe ser espectacular, también una visión única, ¿no? De primera mano. Claro, y que te va contando cosas que quieras o no... No puedes saber, tú, claro. No puedes saber, no, porque además las partes que más divierten a la gente, ¿no? El Amen Corner, el asunto de toda la vida en la televisión, ahí como público te quedas un poco lejos, ¿no? Te quedas justo detrás de la grada del 12, tienes 200 metros al fin del 12, tienes 250 al fin del 13, entonces esa parte te la pierdes un poco y él te va contando, ¿no? Anécdotas, te va contando, pues eso, las posiciones de bandera, cuáles eran las más difíciles, las más fáciles y tal, y la verdad es que, bueno, pues es de primera mano todo y es espectacular. ¿Qué hablabais de...? Me gustaría saber de qué hablasteis en la cena del sábado cuando Miguel se descolgó con esos 66 golpes, Miguel, buen amigo de Gonzalo, también tuyo, de todos los golfistas, ¿no? Yo creo que es una clase más maestra del pisha, ¿verdad, Carlos? Sí, pues que era como González decía, ¿no? Increíble. Ciencia ficción, casi, ¿no? Sí, sí. Porque eso es lo que más te impresiona de este campo, ¿no? Que no hace... O sea, en un campo, para cualquier jugador profesional de este nivel, que pegue un golpe bueno en un hoyo, ya el par está seguro, ¿no? Si pega dos, el verde está hecho. Claro. Y en este campo, para hacer un par, todos los golpes tienen que ser buenos. Entonces, hacer 66 golpes, 7 verdis, con la velocidad de los grines que puso el sábado. No, claro, es imposible. La mejor... La vuelta del torneo. Y además que pusieron los grines mucho más rápidos el sábado, ¿no? Así que es verdad que Miguel tuvo la suerte respecto a Gonzalo de que se iba a jugar antes y los grines empezó a saltar algo de viento, mucho sol, se iba poniendo más duros. Y, bueno, a ver, no le voy a quitar ni medio o medio. No, pero vamos, vamos. Porque, vamos, me pareció increíble. O sea, si es que no te podías ni crear siete oportunidades de verde, ¿no? Con crear dos o tres en el día ya habías pegado tiros buenos. Claro. Carlos, ¿repetirás antes de 11 años o no? Pues eso espero. Ojalá, ojalá. La verdad es que es una semana, vamos, al final acaba siendo la semana de tu vida, ¿no? Sí. Vivirlo desde allí. Tú que eres tío de golf, ¿te gusta más el Masters o el Open Champions? A mí el Masters. El Masters. Sí, además que yo creo que desde que entras ahí ya te das cuenta que todo es diferente. Todo es diferente, todo es diferente. Sí, o sea, lo hemos visto en la tele un millón de veces y es precioso, ¿no? Pero allí vivo todavía impresiona más, ¿no? La dificultad del campo y la maravilla que es, ¿no? Que es que es un escenario, es la perfección. Yo siempre digo que es el parque de atracciones para los golfistas, ¿verdad? Es como decir, ¿dónde quieres ir los niños a Dinilandia? Pues yo quiero ir al Máster de Augusta, ¿verdad? Porque además siempre la misma sede y lo que tú dices, te lo sabes de memoria, pero hasta que no lo pisas, lo ves y ves cada esquina y dices, ah, si es que esto es así, de verdad, ¿no? En fin, una experiencia única que hoy hemos podido trasladar gracias a Carlos de Corral y seguro que Gonzalo terminó satisfecho o no de su Máster. Regular, regular, la verdad. Fuerte la vuelta del viernes, que fue la segunda mejor del día y se metió más o menos en la lucha, en la semana no salió nada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues mira, ha hecho una semana correcta que le va a servir también de ayuda para aguantar su tarjeta en el TGA Tour, pero esperaba más, ¿no? Después del viernes y además se puso a pegar la bola muy bien, sábado y domingo le ha pegado muy bien. Ya se quedó ahí con el agustillo de cien. No ha salido nada el fin de semana. Bueno, tendrá más oportunidades, ¿no, Carlos? Sí, esta misma semana, oye, a ver esta misma semana, está jugando muy bien. O sea, ha encontrado sensaciones muy buenas, ¿sí? Porque desde el jueves, los días de entreno y el jueves no han estado demasiado bien, pero allí con la ayuda de sus dos profesores, de José Carlos Gutiérrez y de Mariano Bartolomé, pues se puso a pegarle bien y a ver esta semana, que yo creo que habría que confiar en él, ¿eh? Porque está pegando en la pelota y es espectacular. Echaremos unos euros, a ver qué pasa. Pues sí, sí, no haréis mal, ya os lo digo. Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, amigo. Venga, vosotros. Hasta luego. Carlos de Corral, director deportivo de la Federación de Gol de Madrid. Javi, es una gozada poder saber y ver el máster tan desde dentro, ¿verdad? Yo te digo una cosa, estoy muerto de la envidia y esta no es sana ni muchísimo menos, todo lo que debes enviar a la mala, 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 porque sí que de verdad que vivir el máster dentro de esos cuarenta y tantos mil patronos que pasan cada día por ahí, bueno, es emocionante como periodista, es otra forma de verlo, pero al fin y al cabo son doce horas de trabajo intenso que se hace complicado vivirlo verdaderamente, pero cuando estás con un jugador viviendo en su casa, teniendo sus sensaciones, sus miedos, sus alegrías, yo creo que ese es el máster de verdad que ha vivido calor de Corral este año. Sí, señor. Bueno, pues aquí lo contaremos también gracias a la Federación de Gol de Madrid. Javi, hablamos contigo el viernes y el sábado, ¿eh? Aunque estés de procesiones por ahí, ¿te parece? Sí, sí. Estuve de campeonato y el teléfono es por el inalámbrico. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un consejito que te voy a...